Vamos, te veo y te escucho, ¿eh? Ahí está. Perfecto, bien, bueno. ¿Qué tal, Rubén, cómo estás? Bien, bien, que andamos. Me alegro mucho. ¿Y tú, qué tal? Bien, acá tengo algunas, con el 520 también de internet, yo como para variar un poco y hacer más complicada la charla. Tuvimos algunas problemillas ayer, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Solucionaste ahí con tu capacidad informática o volvió solo? No, no, no he hecho nada. Bueno, yo te decía ayer que, bueno, vi que vos naciste ahí en Avilés y nosotros tenemos un compatriota que estuvo atajando en un equipo llamada Atlética Vilesina, ahí si es por donde vos estabas. Sí, ahí estuvo mi hermano entrenando, pero no sé si fue en aquella época cuando estuvo este chico, este cojero, no me acuerdo de él. Fernando García se llamó. Ahora creo que siguió viviendo en Francia. Yo recuerdo de haber tenido alguna conversación sobre él con mi hermano. Ah, ¿sí? Mirá, qué increíble. Espectacular. Y te hago una consulta, vos. ¿Arrancaste tu carrera profesional en la de Mar? ¿Fue tu primer contacto profesional? Sí. Al final, Manolo, ahí en León, tiene muy controlado la cantera de todo Asturias. Digamos que para salir de Asturias al resto de España, ya sea balonmanísticamente o por carretera, tienes que pasar por León, sí. Bueno, igual una experiencia increíble, ¿o no? Sí, claro. Bueno, pues yo llegué con 17 años y, claro, llegué a un equipo ya con jugadores con grandes estrellas. Por aquel entonces, siempre recuerdo el primer día cuando entré por el vestuario y vi allí sentados estaban ya Juan Alemani, Dragan Skrivich, y Hombrados y compañía. Para mí fue aquello un impacto con 17 años. Skrivich, en tu puesto, sin duda, un diferente, un jugador espectacular. Sí, era un jugador que marcaba la diferencia. Quedaba al máximo goleador de la Liga y eso para hacerlo un pivote es muy complicado, ¿eh? Tira la penaltis, pero voy a ser metido muchos, muchos goles. Impresionante. Y vi que ahí jugaron la final de la Recopa de Europa contra el Teca en 99, ¿puede ser? Sí. Allí, como en la de Mar, gané la Recopa de Europa y la Copa Sobal. La Recopa contra Teca, ¿no? Sí, sí, eso es, sí. Contra Teca en la Recopa. Teca tenía un equipo también impresionante. Ustedes también tenían gran equipo. Me acuerdo de un joven al Lorto Entre Ríos también. Pero Teca tenía un gran equipo, sin duda, impresionante. Aparte creo que ya venía con más experiencia europea que ustedes, ¿no? Sí, era un equipo muy curtido. Yo creo recordar que estaba Yakimovic entonces. Yakimovic, churdiales. Malumbres, creo, también. ¿Tienes más memoria que yo o haces muy bien tu trabajo? No, un poco y un poco. Lo que pasa es que ahí en Teca estaba Alberto Urdiales, que yo soy extremo de derecha. Alberto Urdiales era como mi ídolo. Entonces al Teca lo seguía mucho además. Lo que nos pasó a los argentinos fue que el Teca fue el equipo donde llegó Talan primero y acá había mucha cosa con Talan. Entonces lo seguíamos un poco más que a los otros equipos en realidad. Sí, era un gran equipo entonces. Estaba ya bajando un poquito. En aquella época es cuando ya empezó a bajar. Y Ademar estaba a dos o tres años de ganar la Liga. Luego Ademar ganó la Liga dos o tres años más tarde. En aquella época el dominador absoluto era un poco como ahora el Barcelona con el Dream Team de Valera. Y bueno, los demás aspirábamos a ganarle algún partido al Barcelona por si es igual que pasaba. Esa era una época sin duda increíble de Asobal donde había... Bueno, recién dijimos por ejemplo lo de tu hermano dirigiendo un primero nacional que podían fichar extranjeros de ahí para arriba. Digamos, estos equipos como Ademar llenos de Estrella, Azteca, Barcelona, Portland. Era una época sin duda adorada ¿no? Por el Balomano Español. Sí. Al final yo he pasado 20 y los años como profesional. Entonces he vivido todas las épocas. Yo cuando llegué a lo Balomano Profesional en España estaba en pleno acceso y llegaba de una época de impagos y de huelgas que yo no me tocaron. Pero viví esa época en la que el Balomano ascendió económicamente mucho. Y las grandes estrellas todas recalaban en la Liga Española. Eso a nosotros nos hace un favor porque hay muchos que hablan español a raíz de eso. Para nosotros es espectacular porque podemos conversar con ruso, sueco, es lo bueno. Increíble. Sí, bueno. Es lo que pasa ¿no? Que al final los españoles nos cuesta mucho aprender inglés entonces obligamos a los demás a hablar español. espectacular. Rubén, y te hago una pregunta. Vi ahí que una vez, no sé, la verdad que desconozco la circunstancia en la que tuviste en Francia y te sacaste una foto con el logo del Fénix porque tenés un tatuaje del Fénix. ¿No? Bueno, pues por hacer la gracia me hice la foto. Y ¿sabes qué? Escuché, leí, escuché varias veces que dijiste como que el balón mano te salvó la vida. Imagino que por ahí no será tan literal pero ahí tu barrio era medio complicado cuando era chico. Sí, si llega a saber que esa frase iba a tener tal repercusión a la verdad con la entrevista que hago me la recuerdo. Es, digamos que no es literal. Creo, no lo sé, no sé lo que habría pasado. Yo crecí en un barrio obrero y marginal de Avilés y había pues mucha delincuencia y mucha droga en la calle. Yo no era más chico y yo seguramente me habría librado de eso pero desde luego el balón mano me quitó todo el riesgo de que pudiera pasar eso porque me sacó de la calle y yo solo me dedicaba a estudiar y a jugar al balón mano. Bueno, igual, a ver, si bien la frase no es literal creo que sigue siendo un mensaje positivo porque por ahí es lo que mucho le decimos a los chicos a los chavales que el deporte por ahí va por ese lado no te aleja de los malos hábitos sin duda. Sí, sí, claro. hay que ocupar la mente en cosas nuevas y alejarse de los nuevos ambientes. Contame algo de Cangas porque después te quiero ahí en Valladolid quiero hacer un parate porque nosotros tenemos a Eric Gould que jugó en Valladolid y para nosotros es un fan o lo que es el handball pero antes pasaste por Cangas ¿cómo fue? Porque Cangas es un equipo que en general siempre es luchador ¿no? No era como Ademar arriba como Barça como fuiste después. No desde luego el nivel no era como el Ademar para mí deportivamente podía parecer un paso atrás pero en el plano no era un paso adelante porque yo en León estaba en etapa de formación y tenía complicado jugar en aquella etapa en aquella época y yo creí que era el momento en mi carrera de intentar coger más experiencia en el campo ¿no? A pesar de que en León aprendí muchísimas cosas pero yo creo que ya era el momento y me fui a Cangas precisamente por eso con la búsqueda de experiencia en el campo y con más minutos y con más responsabilidad. Bueno, eso sin duda fue bien. Eric es un gran amigo mío y mantenemos contacto asido. ¿Ah, sí? No sé si ayer he estado por ahí pendiente y ya le avisé de que íbamos a hacer esta entrevista pero hoy no sé si estaba por ahí. ¿No es muy amigo de las redes el flaco? Es más amigo del contacto personal. Totalmente. Es una persona entrañable y encantadora que se desenvuelve muy bien cuando tenemos una cerveza entre ellos. Jus, me sacaste la palabra que iba a decir lo de las cervezas. Si hay una cerveza en el medio es mucho mejor. Sí, sí. Ahora a nosotros eso de Valladolid nos vuelve loco porque en la época de Eric Gould no era como esto. Por ejemplo, ahora nosotros tenemos a Diego Simonetti en Montpellier y hay muchas posiciones, muchas redes, tenemos un contacto más fluido pero con Eric no era tan así todavía. Entonces para nosotros lo de Valladolid es deslumbrante porque cada vez veíamos los partidos que podíamos y nos volvió loco que un argentino fue el primer argentino que jugó a Europa digamos. Sí, yo creo que Eric y Cancionero fueron pioneros en Rusia. Los argentinos que salieron de Argentina y además un grandísimo nivel. Yo te puedo decir que en las cosas que Eric era bueno era el mejor que he conocido. Sí, sobre todo siempre nos dicen como que le falta la fase una vez hablamos con Antonio Carlos Ortega y él en algún momento jugó en Ciudad Real y decía claro que la diferencia por ejemplo con jugadores como Stephanson es que Stephanson jugaba en defensa también y el flaco no. Pero sin duda ustedes en Valladolid mucho tiempo jugaban a que tiro a Murato y yo a que tiro flaco a Bull era ¿no? De los dos cañoneros. Sí, sí, pero eran cañoneros con mucho juego aparte de que tenían un brazo espectacular yo creo que lo que más destacaba de ellos sobre todo de Eric era la capacidad de decisión de pase. Eric siempre tomaba la decisión correcta. Se mantenía a pesar de que físicamente no era un portento aparte de que a pesar de tu altura no era un portento pero tenía una gran capacidad de salto y de tomar decisión durante ese tiempo que estaba en el aire y siempre tomaba la decisión correcta era muy difícil defenderle porque en esa situación era capaz de lanzar o de pasar la mayoría de los jugadores cuando se levantan del suelo ya solo pueden hacer una de las dos cosas tienen que haber tomado la decisión y es más fácil de tenerlos. Eric se levantaba del suelo y no sabías lo que iba a hacer y era muy difícil defender eso. Bueno, el otro día hablamos no sé si te acuerdas por Twitter de Ñocas a través de un reportaje que habíamos hecho con Antonio García y lo decías un poco esto que a veces Ñocas mete y vos decís cuándo está bien y a veces que no está bien y no y por ahí el flaco era más regular en ese sentido. Eso es sí al final hay jugadores como Ñocas que son muy espectaculares en algunas acciones pero lo difícil es mantenerse lo difícil es mantener un nivel alto durante toda la temporada la regularidad ¿no? Está claro que en Francia sobre todo destacan jugadores con un físico portentoso de estas acciones que te quedas alucinado pero hay que hacerlo todos los días Rubén ¿y cómo me explicarías vos el fenómeno de Valladolid? Porque la verdad que lo que nosotros vemos de acá es que era un equipo que a nivel de presupuesto no estaba a la misma altura que otros y sin embargo a nivel de resultados y de volumen de juego consiguió cosas impresionantes que fue una conjunción de grandes jugadores con un gran entrenador ¿cómo me lo explicás? Sí yo creo que hubo una conjunción de gente muy inteligente allí no solo Pastor J. González Pisonelo y Raúl González entre todos pues tejieron una manera de ver el volumano y una forma de jugar ¿no? Dentro de los componentes ¿no? principales de técnicos árticos del volumano la técnica individual la táctica individual la táctica colectiva yo creo que donde el volumano voy a lo dice yo creo que más revolucionó el volumano fue en la en la táctica individual la técnica individual se ha trabajado muy bien desde siempre en España siempre se han trabajado pues los detalles técnicos de cómo se finta de cómo se arma el brazo de pues la posición base los movimientos tácticamente hemos ido evolucionando también mucho pues colectivamente ¿no? con movimientos cada vez más complejos pero lo que es la táctica individual es decir enseñarle a un jugador en qué momento es el más adecuado para aplicar cada uno de esos conocimientos que se le ha enseñado es lo más difícil yo creo que es donde el Valladolid más destacó en la táctica táctica individual y Rubén tengo una pregunta ¿se habla siempre de esta defensa de anticipación digamos que Pastor proponía por ahí una defensa de menos contacto y de más intercepciones ¿esto es así o es una impresión mía? Sí fue una necesidad también al final eran jugadores éramos jugadores jóvenes muchas veces con un físico inferior lo que le pasa ahora mismo a Álvaro Humano español también en comparación con Francia por ejemplo hablábamos antes al final es una cuestión de supervivencia y de adaptación entonces tienes que buscar una manera de frenar a la gente sin entrar tanto al contacto físico porque sabes perdiendo ¿y a vos digamos como gran defensor que sos y medio dueño ahí del medio de la defensa ¿cómo te venía eso? ¿porque era una forma nueva o no? A mí me costó trabajo todos los jugadores que pasaban por Valladolid siempre les costaba trabajo el primer año es muy duro y tienes que ser psicológicamente muy fuerte porque todo lo que llevas aprendido no te sirve de nada y tienes que tener una autoconfianza fuerte para no venirte abajo ¿no? porque tienes la sensación de que no haces nada bien que todo está mal que todo lo que sabías no sirve para nada y tienes días duros pero cuando empiezas repentinamente a hacer las cosas bien del modo que te exigen y que te empiezan a salir de modo natural empiezas a disfrutar y a gozar en Valladolid siempre tenía la sensación de que me iba para casa aprendiendo y esa sensación es lo mejor que veo y a vos Rubén yo siempre me acuerdo de los partidos que vinieron de Valladolid de Davis o de Parrondo ahí en un avanzado muy profundo tomando muchas decisiones para vos como defensor central el hecho de estar solo ahí era más complicado te sentís más cómodo con el 6-0 o te adaptas en aquel 5-1 que hacíamos y que hacemos pues al final los entrenadores que seguimos un poquito esa filosofía el que manda es el avanzado entonces el avanzado decide en cada momento sobre todo en las situaciones de 2-4 cuál es su actuación y los que están detrás tienen que contar para saber cuál es el suyo porque en todo momento tienes que estar pendiente de lo que tu compañero va a hacer conocerle muy bien y anticipar la actuación pues si él va a un lado tú sabes que tienes que ir al otro tienes que tener continuamente ser consciente de dónde están los oponentes los pivotes el primera línea desdoblado todo y jugar un poquito con el atacante e intentar que el atacante haga lo que tú quieras que haga para intentar ir por delante de él porque al final siempre la defensa va por detrás intentas responder a lo que hace el ataque y siempre va a ser por detrás y eso me pienso lo que intentábamos es que el ataque hiciera lo que nosotros queríamos para poder estar por delante ahí me decís eso igual quema un poco los libros porque en general lo clásico en el balonmano es que el que mande sea el defensor central y hable porque tiene mejor campo visual y qué sé yo y ustedes lo hacían al revés un poco eso era lo que hacía Richardson en Francia que decían como que él en el avanzado tenía libertad y el resto de la defensa se adaptaba sí el centro de la comunicación sigue siendo el central el central al final es el que lo ve todo y le tiene que dar la información al avanzado si un pivote le sube a bloquear el avanzado no puede verlo con el cogote no tiene ojos en el cogote tienes que darle la información es más en algún momento tienes que decirle oye pues vete a esto o vete al otro pero siempre tienes que estar pendiente y dejarle un poquito al avanzado que sea creativo y que sirve un poquito su intuición y los demás ajustarnos un poquito a eso digamos que es un poquito responder a la intuición del avanzado pero con un orden siempre y todo entrenado en realidad ¿y vos cómo crees por ejemplo que pega esta situación de poder atacar con 7 para ese tipo de defensas abiertas no es un poco digamos no conspira contra esa defensa digamos que vos decís que proponen anticipar y van afuera pues no lo sé al final todo depende de cómo lo hagas normalmente malo a mano siempre hablamos de sistemas defensivos y hablamos pues nos vamos a sota caballo y rey 6-0 5-1 3-2-1 pam 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 pero es que dentro de cada 5-1 hay mil variantes y dentro de cada 6-0 incluso hay mil variantes muchas maneras de defender entonces al final de cómo lo llames es lo de menos entonces el 5-1 por ejemplo que puedes hacer en una situación de igualdad de 6 contra 6 es completamente diferente al 5-1 que haces si te ponen un 7 contra 6 es totalmente diferente aunque la situación inicial de los jugadores es la misma el comportamiento cambia totalmente entonces no es comparable claro yo te he preguntado ¿sabes por qué? porque cuando salió digamos esta regla la aprobaron y recuerdo que el primer torneo grande o sin que implementó fue Río 2016 en Catar Brasil jugó contra Croacia y Brasil proponía con Jordi una defensa muy abierta de anticipación y entonces Croacia le empezó a meter 7 y entre las situaciones de doble pivote los obligaba a bajar y nosotros como argentinos pensamos que por ahí conspiraba contra los países como la nuestra donde el biotipo somos más chicos necesitamos ir afuera los asiáticos ¿no? y digo por ahí parecía que era una norma que favorecía a los europeos no es imprescindible bajarse el problema es que un equipo nacional entrenar todas las posiciones variantes es muy difícil no tienes tiempo entonces seguramente pues si pones un 5-1 te ponen 7 el 5-1 que tienes que entrenar para cuando te ponen 7 es totalmente diferente y ahí sí que son cosas muy concretas lo que tiene que hacer el avanzado el avanzado es decir se tiene que dejar un poquito de tanta creatividad y hacer cosas muy concretas ¿no? si no lo has entrenado pues lo mejor es bajarse al 6-0 de todas maneras aunque tengas gente pequeña un 6-0 puede ser una defensa muy abierta y muy presionante sin duda y ¿sabes qué? Rubén te lleva un poquito a la selección porque el otro día hablábamos con Álvar Rocas y nos contaba toda esta situación de que lo de Pastor en realidad fue un interinato que se ponía Pastor por 3 meses como para terminar un periodo hasta unas elecciones y que justamente Pastor por ahí basándose en eso dijo bueno me voy a traer yo lo escuchaba él que decía voy a traer jugadores que sepan lo que quiero que interpreten mi sistema y por ahí le dio una puerta de entrada a jugadores que no eran tan habituales no digo que no sean buenos por supuesto pero digo no jugadores que no eran tan habituales y logran en títulos del mundo impresionante primero en la historia de Valumano español sí bueno en realidad Pastor es un tío muy listo pero vamos eso tampoco fue una generalidad es lo que hace cualquier seleccionador y va a ser la gente que mejor cree que va a hacer el Valumano que él quiere hacer y la que él cree que va a darle el mejor resultado yo en particular ya estaba en la selección yo había ido a la selección anteriormente con César Agilés yo debuté a la vez que Raúl Entre Ríos que está todavía dando lecciones de Valumano por los campos con César Agilés pero sí que hubo algunos otros que debutaron con Pastor al final en un equipo el peso táctico del equipo tanto en ataque como en defensa te lo tiene que llevar el defensor central el avanzado el central y el pivote todo el eje central del campo es el que te lleva el peso táctico cuando tienes dos semanas para preparar un campeonato necesitas que en esos puestos vaya gente que ya sabe lo que hace luego llegamos allí y nos encontramos con grandísimas estrellas como Mateo Garranda que asimilaron todos esos nuevos conceptos en dos semanas da un poco de rabia porque nosotros nos había costado un año con Pastor en el club y ellos lo asimilaban en dos semanas pero esa predisposición que tenían al cambio no es fácil cuando alguien es un jugador ya presentado y hecho y llega un seleccionador y te trastoca todo lo más fácil muchas veces es adoptar una postura de de autodefensa ¿no? sin embargo ellos se abrieron totalmente creían plenamente en el proyecto de de Pastor y y se abrieron totalmente y asimilaron los nuevos conceptos que traía Pastor y la verdad es que estaban ver a Mateo Garrala pedirte exigirte que le explicaras las cosas con ansia de conocimiento aquello para un chaval que lo tenía en pedestal pues la verdad es que era algo mágico igual lo de Mateo es increíble ¿no? porque a Mateo lo agarra medio en el final de su carrera con 35 años y él mismo hay un documental muy lindo que se llama Balón Manolo y Cartón que dice que se tuvo que reinventar para lograr cosas nuevas y de hecho fue mejor lateral derecho del torneo fue mejor con diferencia un torneo increíble estaba como un niño aquel torneo aquella preparación estaba como un niño absorbiendo como una auténtica esponja todo lo que lo que Pastor y los que íbamos con Pastor que le hacíamos un poquito esa función ¿no? de inyectar esos esos conceptos en todos los compañeros entonces aquello era una charla contigua no solo en los entrenamientos en las reuniones tomando el café en los momentos de distensión todo era hablar de los conceptos de lo nuevo que sale ¿por qué se hace esto? ¿cómo se hace? ¿cuándo traen esto? ¿qué tienes que hacer? ¿cómo respondes? era ansia de verdad lo que tenían aquellos jugadores por asimilar aquellos conceptos Rubén y cómo fue esa gesta digamos porque me imagino España digamos hasta ese momento nosotros me acuerdo que desde acá y de la ignorancia absoluta nos parecía que era un poco como el España de fútbol que tenía grandes jugadores grandes equipos pero que nunca conseguía coronarlo con un título ¿no? y que por ahí en esta situación donde el entrenador va por poco tiempo lleva jugadores que por mí no son tan habituales y sin embargo juegan a la final y aparte en la final el resultado fue escandaloso contra una Croacia que venía de ser campeón olímpico ustedes lo borraron de la cancha prácticamente no hubo final Sí nosotros acudimos a aquel campeonato con esa sin ninguna presión lógicamente nadie no esperaba nada de España entonces además para mayores el entrenador era acabó de llegar dos semanas de preparación nada más es decir que nadie nos iba a exigir nada entonces ibas con esa tranquilidad pero también íbamos con pues con esa sensación de tener algo más en la manga que nadie conocía de que tenías algo más y que ibas a poder usar una confianza teníamos confianza y ilusión es una mezcla brutal espectacular bueno la verdad que impresionante y ahí también estuve leyendo que vos un poco cuando pasás al Barça que me parece que es un poco el sueño de todo jugador son medio autocríticos decís que no te fue bien y qué sé yo bueno estamos atravesando algunos problemas técnicos parece ahí volvió te voy a contar es que ya con esto del confinamiento y tal lo de las redes sociales y internet puede llegar a ser un problema entonces yo tengo un limitador de tiempo de uso de aplicaciones y estaba votando ya en Instagram me iba a decir que ya había hecho demasiado Instagram y me estaba a punto de cerrarme la aplicación por eso por eso perdón no te decía lo del Barça que leí así ahí como que digamos noto como que para vos no fue una experiencia tan grata como me imagino que debe ser jugar en el Barça sí no fue grata porque mi rendimiento personal no fue bueno no tuve el rendimiento que hubiera querido y además no tuve los éxitos deportivos que yo buscaba cuando fui allí aún así fue una experiencia increíble porque vivir el balonmano en un club como el Barcelona es completamente diferente y disfrutar de esa pues de esos medios que tiene allí es una experiencia que siempre me quedaré además yo siempre he dicho que jugar en el Barça es diferente porque incluso cuando tenga estoy seguro cuando sea viejo y si Dios quiere y tenga nietos les hablaré del Barça y seguir existiendo y saldrán de lo que hablo sin embargo pues mira si hubiera ido al Portland o al Atlético de Madrid ya ni siquiera mis hijos saben que esos equipos existieron bueno eso es increíble no siempre hablamos con mis amigos de cómo puede ser que un equipo que se ha sido campeón de Europa desaparezca así sin más digamos que no quede nada eso es un poco una deuda que tiene el balonmano con con todos sí ha habido muchas grandes pérdidas en el balonmano sobre todo español en ese sentido pero lamentablemente no es exclusivo de la mar española hay grandes equipos no hay varios equipos por eso digo en general sí sí es una pena Rubén Rubén y cómo es el modelo del Barça es digamos que ellos administran el dinero de fútbol para todas las disciplinas y por eso subsiste porque el Barça ha tenido un gran equipo digamos yo empecé me acuerdo que lo primero que vi del Barça fue esa época donde estaba Ujovic y desde ahí digamos pasando hasta hoy en día donde qué sé yo fichan a a los mejores estuvo Karabatic digamos nunca bajó de ese lugar aun cuando equipos como bueno Portland Ciudad Real estuvieron ahí arriba el Barça nunca nunca dejó de ser el Barça sí estructuralmente el Barça funciona algo así como si el fútbol fuera patrocinador de las secciones es decir el fútbol tiene un grandísimo presupuesto todo el mundo podría pensar que el Barlomano y el resto de secciones tienen un presupuesto ilimitado comparado con el fútbol pero nada más lejos ellos tienen que justificar cada euro que gastan además tienen una estructura muy estratificada y cada decisión tiene que pasar muchos filtros puede tener el dinero pero no es fácil para el cuerpo técnico del club convencer a todos estos filtros del dinero que hay que gastar y ese modelo de Barça no es posible llevarlo me imagino que esto te lo pido como una opinión personal a otros clubes digamos como para por lo menos tener tres o cuatro porque pareciera por ejemplo que Portugal está haciendo eso ahora con el Porto Benfica Sporting han crecido bastante o eso que hace el Barça no lo podría hacer por ejemplo el Atlético Madrid el Real Madrid la Real Sociedad Bueno tiene que quedar claro que el alomano es deficitario ya está o sea hay que somirlo el alomano es deficitario y tienes que convencer a un club de fútbol de que tire un dinero en un saco roto además no es decir voy a invertir dinero para llegar al éxito es que inviertes dinero y llegas a enfrentarte con el Barça es decir obviamente el dinero ahí es un dinero que a lo mejor les puede significar la diferencia entre fichar a un jugador para el equipo de fútbol o no ficharlo entonces digamos que para ellos no no tienen la recompensa que puede dar el Barça yo creo que lo rentabiliza bien porque ellos ya han creado una filosofía de club y incluso su lema es más que un club más que un club entonces de hecho hay temporada que los resultados de las secciones del Barcelona salvan la temporada frente a los socios es decir bueno no se ha ido bien en el fútbol pero mira en baloncesto en balomar a la fútbol les hemos arrasado ya está se van contentos la gente está tranquila y el presidente ha elegido ahora es un poco pesimista digamos este opinión digamos este espectro que vos me estás dando no pareciera como que los hermanos españoles digamos no tiene mucha chance de volver a ser lo que fue es difícil es difícil los hermanos españoles tienen un gran problema estructural muy complicado muy complicado de corregir es difícil por muchas razones pero estructuralmente hay cosas de las que no podemos hablar en público que que impiden que esto pueda progresar y vos Rubén crees que por ejemplo se hizo una mala una mala gestión de esa época dorada porque también llama mucho la atención que de haber pasado a tener los 5 o 6 mejores equipos del mundo lleguemos a esta donde que si el Barça no tuviera esa política prácticamente no quedarían quizá no tendrían plazas en la Champions de hecho volvió a tener una sola plaza en Champions España una locura un equipo que jugó tantas veces en la final entre equipos españoles un país si la conversión que necesita el Balomano español es imposible de aplicar en esta situación actual se pudo haber aplicado cuando cuando había más grandes presupuestos pero ahora es imposible entonces la posible solución pasa por primero recuperarse económicamente pero no el Balomano sino la economía nacional que se recupere y cuando se recupere hacer las cosas bien no como siempre porque claro nos han ganado la partida al final mira en una liga francesa por ejemplo en los años en los que Francia era dominadora del Balomano internacional a nivel de selecciones su liga no era pues ni la tercera ni la cuarta mejor del mundo pero entonces ellos estaban invirtiendo ellos tienen unas limitaciones en sus presupuestos para invertir en fichas de jugadores es decir para hablar más claro hay una parte del presupuesto que están obligados a invertir en cosas que no sean fichas de jugadores cosas que van a sentar el deporte y ese deporte como un verdadero negocio y como un verdadero deporte profesional pero eso hacerlo en España es imposible porque sería injusto es decir tú como dirigente de un club dices venga voy a destinar un 30% a la promoción del deporte y a marketing pero estás en desigualdad de condiciones porque los demás siguen gastando un 105% del presupuesto en fichas de jugadores entonces dices vale voy a empezar a hacer las cosas bien pero claro si desciendes porque no has podido fichar a dos jugadores buenos más no te sirve de nada en Francia lo que hicieron fue hacerlo obligatorio es decir todos los clubes tenían que cumplir eso no les quedó más remedio de hecho hay clubes que siguen gastando ese dinero y hay veces mal gastado mal gastado en cosas porque como no pueden gastar los jugadores pues lo tienen que gastar en promoción y no sé qué y tampoco hay mucho control en algunos casos no ha funcionado bien ese modelo en Francia pero sí que ha hecho que se construya la casa por los cimientos y no por el tejado y que cuando han llegado las vacas flacas ellos han tenido un buen producto y han tenido un deporte convertido en un producto empresarial que han podido vender y la imagen de sus jugadores internacionales les ha ayudado aquí no se aprovechó no se pudo aprovechar porque no había esa estructura creada sin duda la verdad que Francia lo que ha construido en la liga es impresionante hoy en día es impresionante y de hecho lamentablemente la gran mayoría de los españoles tienen a Francia como una de las primeras salidas ¿no? ahora mismo sí bueno en realidad casi a cualquier país que tenga valor humano en Europa hay jugadores que se están viendo Francia Alemania pues Macedonia Rumanía Polonia hay jugadores repartidos ¿cómo ves? ahora incluso ¿cómo ves Rubén al Pick Seger ¿ves algunas similitudes ahí con el Valladolid en el que jugaste vos con Pastor o lo llevó a otro nivel? sí hombre el balumano que hacíamos en Valladolid digamos que es ahora los fundamentos del balumano español lo que entonces era revolucionario ahora digamos que es lo básico y me pasa cuando veo los partidos del Mundial de Túnez las cosas que se hacían técnicas y sobre todo tácticamente son ahora la base de lo que se hace digamos digamos que el balumano se construye modularmente entonces ¿qué significa modularmente? tú construyes unos tienes unos recursos tácticos básicos combinándolos construyes algo más grande y le pones un nombre cuando tienes varias piezas de ese tamaño las puedes volver a juntar y volver a llamarlas de otra manera entonces ahora ya estamos casi en el tercer nivel si desarmas tácticamente eso te salen unos módulos separados que están formados de otros módulos más básicos que son los que se empleaban entonces se ha evolucionado mucho el balumano pero básicamente los fundamentos siguen siendo los mismos que hacíamos allí en Valladolid lo que pasa que lógicamente la gente no es tonta y muchas de esas cosas las han aprendido en otros lugares y también un poco lo que pasa que Pastores así como Bielsa que ha logrado que todos los jugadores que él tuvo se conviertan en entrenadores que van continuando con su sistema ¿no? Vos, Parrondo, David son jugadores que se han convertido en entrenadores y siguen con esa filosofía Sí, yo creo que de aquellas semillas yo creo que cuatro semillas que fueron Pastor J. González Raúl González y Pisonero pues han surgido muchas ramificaciones ¿no? al final para que un jugador haga lo que tú quieres es fundamental que lo entienda ¿no? y un jugador es bueno cuando realmente bueno cuando es capaz de enseñarle a otro lo que le han enseñado por eso quiere decir que es su máxima capacidad de asimilación ¿no? la máxima capacidad de asimilación entonces por eso jugadores que han pasado por esas manos pues si tienen otro tipo de habilidades pedagógicas pues se han convertido en grandes entrenadores también algo espectacular y te llevo un poquito ahí a Logroño Rubén digamos en Logroño la liga había bajado un poco ¿no? y ustedes me parece que luchaban por ser la segunda plaza y durante mucho tiempo lo consiguieron sí sí en Logroño se hicieron las cosas en cuanto al funcionamiento del club se hicieron las cosas con la cabeza muy fría antes te he comentado que había que no se puede invertir en cosas que no sean jugadores porque hay clubes invirtiendo el 105% ese 5% mató a muchos a muchos clubes y es una deuda de los años y que les ha penalizado al rendimiento deportivo sin embargo Logroño siempre se ha manejado con lo que tenía para bien o para mal entonces cuando llegaron las vacas flacas Logroño había hecho bien su trabajo estaba saneado y puedo aprovechar esa época para estar en lo máximo llevamos 10 años seguidos compitiendo en Europa y eso es fruto primero de un gran trabajo del cuerpo técnico pero también de una gran gestión racional con cabeza de los recursos Igual ahí en un momento tuvieron un equipo digamos Vos Juanín Rocas Lángaro que a nosotros nos gusta mucho el lateral brasilero la verdad que no ganaban solamente porque estaba el Barça pero si no perfectamente podrían haber ganado una liga Nunca llegamos a tener la opción pero bueno fuimos éramos de los pocos equipos que le podíamos echar mano alguna vez y rascarles algún punto ¿Y ahí coincidiste otra vez con Pastor antes de que se vayas a Hungría? ¿Dónde? En Logroño con J. González Con J. Perdón con J. que era el ayudante J. González que era el segundo entrenador de Pastor cuando yo estuve allí yo fui compañero de Raúl y fui compañero de Pisonero y Raúl González o sea J. González que era el segundo entrenador de Pastor aquí coincidí con J. González Rubén y tengo una pregunta específica un poco de juego porque yo veo que vos sos un jugador o eras un jugador que recibía mucho con mucha capacidad de sacarse gente de encima ¿no? Puede ser que haya dos tipos de pivote un pivote que ocupa mejor los espacios como no sé Krevich y otro como vos que trabajas sobre el defensor yo te veía mucho recibiendo y sacando a veces hay un gol ahí que me metes con el Barça creo que de un equipo europeo con tres jugadores arriba pum ahí para adentro sí a ver yo siempre he dicho que nunca he sido ni el más rápido ni el más fuerte ni el más guapo pero aprovechaba he aprovechado siempre muy bien las cualidades que tenía al final pues tienes que buscar de la vida con técnico en una ocasión bromeaba con Iker Romero y que Romero me decía ¿te das cuenta Robert? donde hemos llegado como un Minardi Minardi la marca que llevaba entonces Fernando Alonso cuando empezó Fernando de nuestros cuerpos porque claro sabemos en la historia nos miramos Iker Romero y yo decíamos ¿qué hacemos nosotros? y le damos cuenta de lo que hemos hecho como Minardi bueno pues es eso aprovechar las habilidades tácticas y técnico tácticas individuales al final nunca he sido muy fuerte pero bueno soy un tío alto que aprendí a jugar con el centro de la edad bien abajo fortalecí las piernas para poder hacer eso y es difícil defender a un tiro grande cuando juega tan abajo porque no tienes fuerza para sacarle porque no tienes por dónde empujar imagínate que tienes que empujar un objeto si el objeto mide 50 centímetros para ti es difícil empujarlo si mide dos metros delante de ti lo empujas fácilmente pues empujar ahí abajo y mover ahí abajo es muy complicado y esa era un poquito mi arma a pesar de que mide dos metros jugaba por abajo ¿y eso Rubén es formación técnica o fuiste autodidacta en eso? ¿te fuiste dando cuenta solo? ¿te lo enseñó alguien? un poquito de todo un poquito de todo yo aprendí mucho técnica individual hablábamos antes la técnica individual aprendí mucho con Manolo trabajé muchísimo con Manolo Calenas de técnica individual eché horas y horas Manolo yo creo que es el mejor entrenador que tenía en lo que es la técnica individual y sobre todo para aplicarla a los jugadores jóvenes que es el momento adecuado de enseñar la técnica individual aprendí eso aprendí a competir con Manolo eso pues lo aprendí de Manolo aprendí muchas cosas también en Valladolid con Pastor y sobre todo aprendí también de Pisonero que al final pues también era un pivote con unas condiciones físicas no espectaculares pero que sacaba un rendimiento increíble bueno aprendes de sobre vida es supervivencia ¿sabes qué? nosotros lo tenemos ahora a Manolo Laguna en la selección argentina a Manolo Calenas perdón y todos nos dicen eso que es un entrenador ideal para tener cuando el jugador es joven sí 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 totalmente si estás destinado a a ser un jugador profesional un gran jugador porque Manolo es el filtro si pasas el filtro de Manolo llegarás a algo si no te irás para casa llorando seguramente no hay lunes como Manolo lo dice no hay lunes mucha intensidad siempre ¿no? no sí sí es muy duro es un duro muy exigente y de verdad yo con Manolo tuve días de irme para casa pensando qué narices hacía yo jugando a esto con lo bien que yo estudiaba y lo bien que se llevaba la informática qué narices hago yo aquí pasándolo tan mal pero el carácter luego de cada uno pues hace que unos se vayan para su casa y otros sigamos peleando e intentando ahora me nombraste recién a Iker Romero Iker Romero un personaje impresionante ¿no? dentro y fuera de la pista totalmente totalmente sí sí tiraba como una mula me acuerdo que no si lograba si la defensa si el balón pasaba era gol sin duda sí no he conocido no he conocido a nadie más competitivo que Iker Romero ¿en serio? es lo que le llevó al éxito porque yo creo que físicamente nunca fue un portento mira Robén ¿y cómo caes en cómo es lo tuyo y la informática? te vemos ahí con Coleta peleándote con todos los defensores y no da las sesiones y eres un tipo que se sienta muchas horas en la computadora sí me gusta programar soy programador y siempre me gustó y siempre me he formado de manera autodidacta cuando se acercaba el final de mi carrera pues intenté acompañarlo de algún título acreditativo y lo saqué pero yo sabía programar ¿y tenés alguna intención de combinarlo con el balonmano de informática el balonmano de alguna forma o no? en el sentido de desarrollar un show o algo así sí ahora estoy intentando intentando no haciendo lo estoy formando en técnicas de machine learning que yo se uso mucho en deportes grandes deportes como el fútbol el fútbol americano en el NBA en el baloncesto español también se aplica mucho pero en balonmano no se aplica tanto estoy intentando aprender esas técnicas para intentar aplicarlas en la manera posible que es muy difícil porque hacen falta medios para poder aplicarlo pero sí me gustaría alguna vez poder aplicar algo de eso que estoy aprendiendo pero siempre desde el banquillo yo ahora mismo estoy centrado en ser entrenador de balonmano si no me va bien y no lo consigo pues siempre tendré ahí mi querida la programación informática para desarrollar mi fútbol seguro que te va a ir bien no te tires a menos bueno la cosa está complicada y al final en los banquillos solo cabe uno no hay muchos sitios donde donde recaer entonces bueno pues yo hago lo que está en mi mano que es formarme y intentar intentar aprender y hacer lo mejor posible igualmente ahí en Logroño te quiere mucho te retiraron el nube la camiseta te fuiste por la puerta grande de Logroño sí mira yo hay a mí me gusta presumir muy poco sí me doy cuenta hay una cosa de la que me gusta presumir y que es que yo a mí se me aprecia en todos los sitios donde está entonces yo es algo de lo que presumo yo presumo de ser de haber sido y seguir siendo una persona coherente e íntegra y yo creo que eso al final la gente lo nota y lo agradece en Logroño me siento muy muy querido son muchos años aquí ya y me siento un riojo sabés que yo le digo a mis hijos mi señora trabaja en salud entonces sale a trabajar pero yo me quedo en casa con mis hijos y le digo bueno no entren porque voy a hablar con un señor que salió campeón del mundo de balón y me miran y me dicen cómo vas a hablar porque la verdad que se lo decía el otro día la accesibilidad que tienen ustedes con la gente esa humildad y esa apertura no es normal en otros deportes bueno no sé yo creo que sí al final es que tampoco tenemos la exposición que tenemos que tienen en otros deportes hay que entender que si vamos al ejemplo de siempre que son los futbolistas pues esta gente no para y no yo mira fíjate siempre me acuerdo de una anécdota en el hablo ya como una bola cebolleta la anécdota sí también prometo que es la última que tengo en las olimpiadas de Pekín siempre me acordaré de Rafa Nadal Rafa Nadal fue a los olimpiados porque quería vivir aquella experiencia y entonces él estaba en la villa olímpica en la villa olímpica en unas olimpiadas 20.000 deportistas y claro cuando ves a Rafa Nadal solo te falta a algunos les falta solo gritar y subirse encima de su espalda para darle besos y claro a él era impresionante porque no tenía vida más fuera en cuanto salía por la puerta de su habitación en la villa olímpica no tenía vida era para llegar al restaurante le llevaba una hora haciéndose fotos y había 100 metros de distancia al restaurante y era fotos y fotos y fotos y fotos y fotos y siempre con una sonrisa y la gente le preguntaba ¿y tú por qué no has hecho como Fede el que se ha ido un chalet ahí de sol y tal porque yo he venido aquí a los olimpiados a vivir ahí de esto bueno pues Rafa Nadal hay uno ya está los demás a muchos les gusta tener su vida y poder llegar a los sitios en tiempo razonable y no hacer esperar a sus amigos y a sus familias dos horas por atender atender entrevistas fotos y tal desafortunadamente a los jugadores bueno no nos pasa eso entonces no sabemos si somos Rafa Nadal o Roger Fede que se van para no tener que convivir no lo sé no tenemos tanta exposición como para para que estéis tan agradecidos porque no todos no pero igualmente a ver yo te soy sincero si me das a elegir entre hablar con Rafa Nadal una hora o con vos prefiero hablar con vos podemos compartir la misma pasión de yo por supuesto no te lo juro en serio en serio la verdad que yo ayer cuando se cayó la conexión me quería morir porque digo ustedes son una generación que a nosotros aparte los argentinos por una cuestión idiomática nos quedan muy a mano los españoles yo le contaba siempre el otro día le contaba Antonio Carlos Ortega que nos partamos el domingo a las 7 de la mañana por a ver si pescábamos algún partido en televisión española y muchas veces prendíamos y estaban jugando pelota vasca nos queríamos morir y la verdad que para nosotros ustedes representan un montón de cosas y este equipo español del 2005 que salió campeón ahí medio de como vos decías nadie esperaba nada de España la verdad que también es increíble para nosotros es increíble y bueno encima vos tenés lo de haber jugado con el flaco Bull que para nosotros es impresionante sí la verdad es que fueron unos años increíbles y maravillosos y al final la gente con la que compartes esos años pues se queda ahí y yo no te tengo que decir que yo no estoy una persona muy sociable la verdad y no he hecho muchas amistades en el baromano conservo pocas pero una de las que conservo es la de Eric porque es un tío fantástico y tengo siempre lo digo todos los años una visita pendiente a Argentina me he invitado mil veces y siempre he dicho que voy a ir y estoy convencido de ver pero todavía no lo he conseguido pero iré a verle porque le queremos mucho mi familia les queremos mucho bueno esperamos la visita entonces sí sí que voy a ir lo tengo claro ahí Agustín Vidal Agustín Vidal dice que sos uno de los jugadores más completos de los últimos años que yo coincido el juego que se destacaba en las dos áreas que no es tan frecuente sí bueno es una manera amable de decir lo que yo decía antes que al final nunca fui el mejor en nada pero fui bastante bueno en todo sin duda sin duda que sí bueno Rubén te agradezco mucho la entrevista la verdad que para mí es un gustazo espero que vos la hayas pasado bien también lo he pasado fenomenal cuando quiera repetimos y te cuento más la pregunta por favor por favor bueno por suerte fue bien el wifi hoy sí voy a ir fenomenal muy bien bueno Rubén un gran abrazo desde Argentina y que ande todo bien por allá igualmente gracias chao